Muy bien, estamos con Nicolás Terrera, el hombre que puede llegar a ser el diputado de Berazategui en la legislatura bonaerense, y que seguramente, como es un vecino que ha participado permanentemente de la actividad de las instituciones de Berazategui, seguramente va a poder responder a las inquietudes de esas instituciones de Berazategui. Pero, tengamos en cuenta algo, él es diputado de la tercera sección electoral, que incluye a Avellaneda, Lanús, Almirante Bron, todos los lugares, La Matanza, todos los lugares donde se está viendo este programa. Entonces, es importante que Terrera, a quien le damos las gracias, nos cuente, como diputado bonaerense, qué es lo que haría usted para mejorar la calidad de vida, no solo de la gente de Berazategui, sino también de la gente de la tercera sección electoral. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, primero agradecerte la oportunidad de poder hablar con tu audiencia, y, bueno, efectivamente, como decís, uno es de Berazategui, orgullosamente lo digo, pero cuando se conforma el Frente Vamos con Vos, integrado por distintos espacios, que lleva como primer candidato a diputado nacional a Florencio Randazzo, se empiezan a conformar las listas y, bueno, llega la decisión de que este vecino de Berazategui, y Nicolás Terrera, encabece la lista de diputados por la tercera sección electoral, que tiene que ver también, Carlos, con que si el día de mañana, por el acompañamiento de los votos de los vecinos de la provincia de la tercera, nos acompañan, nosotros a partir del 10 de diciembre vamos a estar representando a todos los vecinos de la provincia. Y en esto destacar también que las bancas en las que accedan, tanto a nivel nacional, Florencio Randazzo, Carolina Castro, y cada uno de los integrantes de esta lista a nivel nacional, en la legislatura, ya sea según la sección, senadores y diputados provinciales, y en los consejos deliberantes, de tratar los temas que la comunidad está necesitando, que se traten de una vez por todas, haciendo un cambio en el tema de empleo, hoy tengamos en cuenta que el 51% del empleo en la provincia de Buenos Aires es informal, tema de salud, hago solamente el título para, si te parece, después ahondamos en cada uno, la salud, la educación y la seguridad, fundamentalmente algo que aqueja a cada una de las familias de la provincia, inclusive, fundamentalmente en la tercera sección electoral es el tema de inseguridad. Sabés que a mí hay algo que siempre me llamó la atención, y es algo que lo dije públicamente, hubo funcionarios que se agarraron la cabeza cuando me escucharon preguntar eso en una conferencia de prensa, yo dije, ¿qué hace que los dirigentes bonaerenses acepten que vengan los porteños a manejar los destinos de la provincia de Buenos Aires? Porque acá en Berazategui existen candidatos que no viven en Berazategui, y son candidatos a concejales, en la provincia existen candidatos a diputados nacionales que son de Rosario, y que viven en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que sin embargo se presentan por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Yo no quiero que ataques a nadie en particular, pero ¿qué opinión tenés? No, no, porque a mí me parece una falta de respeto eso. Así que bueno, te escucho. Coincidimos, Carlos. A ver, primero el principio de representatividad, el pueblo no delibera sino por medio de sus representantes. Justamente los representantes son aquellos que tienen, valga la redundancia, aglutinar a muchos en representación en los cuerpos deliberativos, sea sea en el Congreso, en la legislatura, como en los consejos deliberantes. La esencia de la representatividad tiene que ver con la idiosincrasia, el sentir, no es todo lo mismo. Entonces cuando uno ve con cierta indignación, no solamente a gobernadores, gobernadoras, funcionarios de la ciudad que vienen a ser candidatos acá, yo sinceramente lo tomo como una falta de respeto a la inteligencia y al sentir de lo que es cada uno en su lugar. Yo estoy orgulloso porque nací en la provincia, conformamos nuestra familia con mi esposa, con mis hijos en la provincia de Buenos Aires y me siento orgulloso de hacerlo. Es más, Carlos, me daría pudor si el día de mañana están buscando algún candidato en un lugar donde no lo hay en la provincia y me llevan a otro lugar a mí. La verdad que romparíamos ese... A ver, digo, ¿qué anhela, qué apunta? Vamos con vos. Primero el mantenimiento de la palabra. Como vos te consta, yo no soy opositor a quienes están gobernando y a quienes gobernaron del 15 al 19 hace una semana. Yo hace 10 años, más de 10 años que soy opositor. Y esto lo recuerdo en unas entrevistas que hemos tenido y muchas gracias en su momento de abrir las puertas de tu casa para hablar con esto, con tranquilidad, darle la posibilidad a quienes ahora nos están viendo y escuchando que puedan informarse. Yo nunca ataqué a nadie. Nicolás Terrera, ni ninguno de los que estamos en este frente, no atacamos porque a la gente no le gusta la violencia. El ciudadano bonaerense sabe cuáles son los problemas. Acá no es necesario decirle qué es lo que... No, sino que nosotros tenemos que ir con propuestas concretas y el sentir, volviendo al tema de la territorialidad, de la representatividad y la pertenencia. La pertenencia es fundamental porque uno... La forma de hablar, la forma de expresarse. Uno convive con las personas que son de la provincia. Entonces, nosotros no salimos a buscar ningún otro candidato que no sea de la provincia, que no sea de los municipios. Cada uno de los 135 municipios de las listas de Vamos con Voz son vecinos que no solo lo tienen en el domicilio, sino que puedan dar muestras claras del lugar que quieren representar, Carlos. Y volviendo al tema este de la palabra, hay muchos conceptos que se han perdido en la actividad política. El mantenimiento de la palabra. Ya hoy es normal que un político diga una cosa y después pasa otra. O que un político elija a otro político para que represente y después no lo acompaña. Y eso tenemos que empezar a hacerlo, Carlos. Y esto propone Vamos con Voz. Nosotros vamos a representar justamente la voz de que quiere que de una vez por todas empiecen a tratar los temas como debemos hablarlo, como lo hablamos en nuestra mesa familiar, cuando hablamos en una reunión de amigos, en nuestro trabajo. También este otro tema importante, Carlos, nosotros no venimos a trabajar de la política. Ninguno de los que estamos acá vive de la política. Yo, gracias a Dios, más allá del esfuerzo que fiz, yo que costó recibirse de abogados, yo, orgullosamente, he tenido un título y le agradezco a mis padres que, aunque no tienen escuela secundaria, orgullosamente, me formaron justamente para ser una persona de bien. Y esto se ha perdido, lamentablemente, en lo político. Hablar de seguridad. ¿Cuál es seguridad? La seguridad es no poder disfrutar de la tranquilidad de caminar con mis hijos en el barrio. ¿Cuál es? De tener la libertad de ir a un lugar. Yo fui... La escuela pública. La escuela pública tiene que ser de jerarquía. Y te voy a contar algunas propuestas en medio de la charla. De esto de qué está buscando y por qué la territorialidad. Nosotros, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, que llevamos a nuestros hijos a escuelas de la provincia de Buenos Aires, sabemos que dos veces al año, más o menos en febrero y en junio, en febrero y en junio, nuestros hijos están rehenes de la discusión paritaria. Aclaro como abogado, y también, es decir, acá como peronista defiendo a los trabajadores. Es justa, son derechos adquiridos, es algo que tiene que existir siempre la paritaria. Pero no con los chicos adentro de las aulas. De generar esa situación, la educación tiene que declararse un servicio público esencial. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Carlos, sin educación, la educación. Pero es todo retórico. Démosle la importancia a la educación que tienen. Actualicemos la currícula. Entonces, da la discusión. La seguridad, la educación y la salud depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Apunto, estoy acá en Belesatilla y apunto para hablar de la plata. Entonces, digo, estas cuestiones hay que hablarlas, pero tiene que haber un ida y vuelta. Debe ser natural, Carlos, que los vecinos de la provincia puedan ver qué dicen los legisladores en vivo y en directo. Que levanten la mano y digo, bueno, mirá, mi nombre es tal, yo propongo que ingresos brutos para aquellos emprendedores que están comenzando una PYME tengan cierto beneficio. Listo. Yo lo dije, acá nadie discute nada. Entonces, por eso, volviendo a la tuya, de representatividad, sí, Carlos. Y si no es un vive a la PEPA, si vale todo. No valorar lo que uno es. Entonces, yo en mi DNI dice, Nicolás Terrera, el domicilio, el número guando, Bela Santilli, provincia de Buenos Aires. Yo no lo voy a cambiar, ni tengo intenciones de cambiarlo, pero si alguno está preocupado de porque no tienen actores o porque desconfían, porque eso es poner en tela de juicio también la capacidad de los bonaerenses. ¡Gracias! Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Animate a probarlos! Mi nombre es Rafael Barrio Nuevo, hoy en Plátanos, Barrio Las Almigas. Un buen día me acerqué a la oficina de empleo de cada municipalidad de Beresategui y me anotaron en la oficina en la feria de emprender. Y eso me llevó a potenciar muchísimo trabajo. Pasado un tiempo que estaba ahí en la feria, el Ministerio de Trabajo de la Nación, salió un subsidio con el cual pude comprar herramientas, me puse con los tributos sociales, me fui aportando todo, soy un agradecido municipio. Yo lo que veo, lo que han hecho también acá en el barrio. Yo cuando vine acá y hará más de 20 años, tenemos calle de tierra, ahora tengo todo, parimétrico por todos lados, y yo veo que el municipio ha crecido. Todos por Beresategui. Music Conducción, Federico López, Primer Concejal. Lista 507. Frente de todos. La vida que queremos. La vida que queremos. Yo siempre recuerdo de Randazzo, que es la cabeza de la lista que vos estás integrando, la cabeza a nivel nacional, dos hechos importantísimos. Primero que le puso solución al problema de la documentación, de los pasaportes, de las cédulas de identidad cuando correspondía y demás, en forma rápida y que todavía está funcionando. Porque no lo pudieron cuestionar, porque evidentemente el sistema que él puso en marcha fue un sistema bárbaro. Y el segundo tema, el de los ferrocarriles. Los que vivimos en la zona sur, tenemos los ferrocarriles porque Randazzo se puso de firme a hacerlo. Tanto es así que vos recordarás que cuando asumió Macri querían que Randazzo siguiera al frente de ese ministerio. Él dijo, yo soy parte de otra idea política, me voy y se acabó el asunto. Pero evidentemente fue Randazzo el que puso en marcha el ferrocarril del que hoy disfrutamos acá. Efectivamente, Carlos. Tengamos en cuenta que Florencio Randazzo se hace cargo de trenes en un momento muy difícil. Recordemos el trágico accidente de Once. Y a eso le vamos sumando nosotros, lo que vimos nosotros en el Roca, en Verasatrigui, saber que el tren no solamente ha cambiado la conformación de los trenes, sino que también se ha puesto en valor un transporte esencial. Esto también hay que tener en cuenta la cantidad de guanarenses que utiliza el transporte público de trenes. El tema de la SUBE, antes, esto sirvió para regularizar también los subsidios de transporte. Es decir, quiénes viajaban, cómo viajaban. Otro tema importante, Carlos, que decías antes, recordamos haciendo un poquito de memoria, sacar un DNI era para unos pocos. Había que conocer a tal o cual y amigo del comisario que si te daba el turno. Y hoy uno en cualquier lugar lo puede hacer y las cosas buenas trascienden. Entonces nosotros planteamos también que haya políticas públicas que trasciendan a los gobiernos y dan muestras claras de que el funcionario tiene que estar un momento y dejar cosas que marquen crecimiento. No volver siempre a lo mismo, estar hablando como un violín. Porque en el año 80, en el año 90, y la verdad que yo, y esto nos pasa en nuestro hogar, nuestros hijos están pretendiendo mejores cosas. Y digo, si sirvió lo de Florencio, su paso por transporte, por el Ministerio Interior, por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sirvió para jerarquizar. Pero esto también tiene que ser algo normal, Carlos. Los políticos, no es solamente en campaña para que hablen, sino que nosotros lo que hacemos es trabajar para el día de mañana, poder estar en lugares de representatividad, gestionando, dando soluciones. Acá la retórica no es más político y que mejor hable, sino aquel que está en condiciones de poder cumplir con las cosas que plantea. Y vos sabés, Carlos, si hay algo que caracteriza nuestro espacio y que caracteriza Nicolás Terrera como cabeza por decisión de que existen en el espacio y de tener una línea de conducta. Es cierto, todo lleva un tiempo, un sacrificio, pero yo puedo caminar tranquilamente por cualquier lugar de la provincia. Yo fui funcionario también, Carlos. Yo estuve 11 años en la gobernación en distintos cargos gracias al esfuerzo, a que uno se esmeró. Yo fui subsecretario de tierras de la gobernación y gracias a estudiar, a desarrollarme, a mejorar, a tener creatividad, porque la política justamente tiene que atemperarse a los tiempos que corren, Carlos. Y en eso sí tenemos una gran falencia y eso es lo que nosotros no queremos más diagnosticar porque ya lo tenemos claro. Hoy, cualquier familia que nos está viendo ahora tiene como mínimo un integrante de su familia sin trabajo. Y nos pone bien, no. Los que están gobernando y gobernarnos atrás no pueden resolverlo, tenemos que hacer algo nosotros, Carlos, y perdoná que enfatice así, porque en mi familia también hay desocupado. Y esto también nos tiene que preocupar sobremanera. Entonces, acá no es más político el que tiene los nombres más grandes en una pared, el que tiene más columnas tapadas por papeles. Las paredes no sufren la inseguridad. Las columnas no padecen enfermedades. Entonces, nuestro norte es la familia y los trabajadores. A eso apunta, vamos con vos, cada una de esas propuestas. Carlos, yo digo, si te parece bien, en algunas otras charlas, ahondar en algunos de los proyectos, quizás los tenemos redactados. Nosotros no estábamos practicando para ver qué pasa el día mañana, no. A nivel municipal, de distintos aspectos, y no es la misma lógica a la Villaneda, que hoy, como estuvimos en Lobos, con Punta Hidio y con Ensenada. Pero lo cierto está en que nosotros nos pusimos a trabajar para dar tranquilidad a que no estamos votando la nada, sino que estamos votando un proyecto. Qué importante decirlo, Carlos, y quiero dejarlo muy ratificarlo, es que esto no es una elección que nosotros estamos viendo qué va a pasar, sino que es un proyecto 2023. Nosotros estamos plantando las bases de un proyecto que tiene que ver con el futuro, porque obviamente nosotros hoy, como legisladores, tenemos un campo de acción que es la de legislar, representar, pero para poder gobernar un ejecutivo en el 2023 vamos a estar en condiciones de mostrarlo con lo que hicimos durante todo este tiempo. Muy bien, Nicolás, se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto nada más, así que yo te propongo lo que vos acabas de decir recién, hablar de otros temas en distintas charlas, por ejemplo, la ocupación de tierras, eso que dicen de que los que tienen plata viven en barrios cerrados y los pobres se quedan abandonados, hablar de la protección de la industria nacional, es decir, de todo eso te propongo que dejes abierta la puerta en algún momento para que podamos cerrar, cerrar con lo que quieras, te queda un minuto nada más. A ver, te voy a contar algo como para que también los vecinos sepan, cortito el tema de ocupación de tierras, en el año 2007 yo era subsecretario de tierras de gobernación y diseñamos un protocolo de intervención de alerta temprana para evitar ocupaciones, pero también generamos un programa de loteo social para darle la posibilidad que las familias puedan tener un terreno y con esta después seguimos hablando en otra la constitución de la provincia de Buenos Aires que fue modificada en el año 94 establece en el articulado un derecho que tiene que esa familia que vive en un lugar en un distrito de menos de 100.000 habitantes cuando pasan por el registro civil y se casan deben pasar por un área municipal para que le den un terreno y ve todo eso en Argentina si hay que dar cumplimiento de la ley lo establece la constitución provincial pero no se cumple eso es lo que vamos a hacer con Vamos con Vos respetuar la ley trabajar fuertemente en esto muy bien gracias Nicolás Terrera señores el hombre de Randazzo que encabeza la lista de diputados provinciales en la tercera sección electoral ¿qué número es la lista de ustedes? ¿ya la tienen? 508 508 la línea interna es la línea 1 que es la oficial y también aclararle que nos hemos ocupado mucho ya estamos trabajando hace unos días en darle la tranquilidad a los vecinos que vayan al cuarto oscuro van a encontrar la boleta nuestra ahí para evitar confusiones o vamos a resguardar el derecho que tienen los vecinos de la provincia de elegirnos muy bien muchas gracias por favor agradecido soy yo de la provincia y nos vemos en la próxima 시